A continuación presentamos Reactivemos Paiyaco con el abogado Mario Smeiser Programa de Información Social y Legal Hola a todos los amigos amigas de Paiyaco y alrededor le habla su abogado y concejal Mario Smeiser en esta nueva edición del programa Reactivemos Paiyaco, un espacio cierto legal, social también para ir conversando distintos temas de la comuna que son sumamente importantes y necesarios también y también para ir asesorando en algunos temas que pueden generar muchas dudas, muchas inquietudes la verdad, y que son temas no menores, así que bueno, en el programa de hoy día vamos a conversar algunos temas también que son bien importantes, los relativos al adulto mayor también el tema de la herencia por ejemplo y la adquisición de terrenos y etc que son temas la verdad que también hay mucha vulneración de repente al adulto mayor en ese sentido de los aprovechamientos en cuanto al tema de las tierras por ejemplo, etc de repente es cierto que los dejan desamparados que los dejan solos, etc, la verdad que son de hecho, es bien preocupantes también que nos generan la verdad bastante preocupación y tratamos de asesorar en todo este sentido para que justamente la persona que esté escuchando la casa también no sea pasada a llevar el día mañana al momento de hacer un trato, un contrato una venta a sus derechos, etc y en ese sentido la verdad que hoy día explicar un poquito cómo funciona el tema del proceso de compra y venta, por ejemplo principalmente los bienes inmuebles las propiedades, los terrenos, las casas la verdad porque generan muchas dudas también en este sentido y la verdad que me lo preguntaron hace unos días en la semana me lo preguntaron, cierto, la verdad porque existe mucha, la verdad mucha inquietud sobre estos temas la verdad que que preocupan, cierto y a muchas personas, la verdad que tienen muchas dudas sobre esto y en este sentido hay que saber que para poder realizar, cierto por ejemplo, una compra-venta de una propiedad con su rol propio, etc lo que usted tiene que hacer, cierto primero, es que se realiza una compra-venta de la propiedad una escritura pública, cierto que se realiza en notaría con todas las solemnidades legales en la cual lo que usted va a hacer en este caso, cierto es que va a firmar por ejemplo don Pedro con don Juan van a firmarse su escritura de compra-venta de la propiedad en el evento, cierto que don Pedro sea el único dueño en la propiedad entonces lo que hace, cierto es que la firma, cierto la escritura pública en notaría y después de notaría, cierto pasa a otro trámite que es administrativo, cierto que es al conservador de bienes raíces donde la propiedad ahí recién va a quedar inscrita su nombre ¿por qué digo esto? porque antiguamente se acostumbraba mucho a hacer, cierto solamente el contrato de compra-venta y quedaba ahí y nunca se inscribía la propiedad entonces después cuando se iba a ver en el registro conservador nunca había estado la propiedad a nombre de la persona entonces esto la verdad es que ha generado bastantes complicaciones antes se llegaban a hacer las compra-ventas así, no más, cierto de papel o muchas veces de palabra y lo importante, cierto de materializar cada uno de los actos porque con eso, cierto usted va a formalizar la propiedad, cierto y va a formalizar, cierto el hecho de que la propiedad el día de mañana quede a su nombre y la pueda heredar y todo entonces en ese sentido la importancia de esto es que usted realice la escritura de compra-venta cierto realiza la escritura de compra-venta después, cierto se inscribe en el conservador de bienes raíces y recién una vez inscrito en el conservador de bienes raíces la propiedad va a estar a su nombre ahora ¿qué pasa? por ejemplo cuando son muchos herederos de una propiedad ahí también la importancia es que tienen que firmar todo y cada uno de los herederos para que el 100% de la propiedad cierto que es el nombre del comprador y pasa mucho cierto que a veces alguno no quiere firmar y ahí es donde está la complejidad del tema cierto y muchas veces muchas ventas se caen por eso ahora ¿qué es lo que se puede hacer también? que se ha hecho en algunas partes cierto cuando son mayores extensiones de terreno no está bien regularizado cierto el tema de los metros que quiere vender otra figura también es que uno puede vender sus derechos la cesión de derechos con eso cierto usted está vendiendo alguna parte suya o alguna parte por ejemplo de una herencia que tuvo cierto y vende un porcentaje de esos derechos cierto a través también de una escritura pública de la cesión de derechos que después también se escribe en el conservador de bienes raíces y esto es la particular que tiene cierto que usted ahí pasa a ser dueño en una comunidad cierto con todos los otros cierto que son herederos por ejemplo que tienen derechos en esa comunidad alma cierto como una gran familia cierto cada uno dueña de su porcentaje no quiere decir que sea dueño específico de un sector sino que un porcentaje del todo pero normalmente cierto se acostumbra que se determinan ciertos determinados sectores y ahí donde usted queda cierto bien arraigado cierto y después la idea de eso puede regularizarlo a través del proceso por bienes nacionales que también es otro proceso la verdad en el cual usted puede regularizar su propiedad juntando toda la documentación que le requiere bienes nacionales acreditando cierto la posesión material del terreno por ejemplo por más de 5 años con todos los otros documentos que piden y lo regulariza y tendría después un rol propio su propiedad otra consulta que siempre realiza la verdad también es el tema de la herencia cómo funciona el tema de la herencia por ejemplo don Pedro el dueño de una propiedad cierto fallece cierto y después deja su señora su cónyuge cierto y en este caso hasta viuda y 5 hijos más en ese caso cierto la propiedad que está a nombre de don Pedro para que quede a nombre de los hijos cierto y de la señora legalmente en el conservador de bienes raíces se tiene que hacer a través de una posesión efectiva la posesión efectiva es la que usted realiza en el registro civil pide los formularios cierto se llena los datos de la posesión efectiva con todos los datos de la propiedad con todos los bienes que dejó cierto todos los bienes inmuebles etcétera y ahí lo que hace cierto con todos los obreros también no puede dejar ninguno fuera porque también ahora el registro está en todo en línea así que si ya dejaron el hermano fuera no va a poder hacerlo así que la verdad que está todo en línea usted lo regulariza cierto queda ahí se hace el trámite en registro civil que demora como un mes aproximadamente y ahí sale la resolución de que la posesión sea aprobada esa posesión efectiva lo que usted va a hacer toma el certificado y va al conservador de bienes raíces en el conservador de bienes raíces inscribe esa posesión efectiva entonces la propiedad que estaba a nombre de don Pedro ahora ya no va a estar inscrito a nombre de él sino que va a estar inscrito a nombre de todos sus heredos y ellos ya van a poder disponer libremente la propiedad van a poder vender sus derechos van a poder venderlo todos en totalidad cierto alguna tercera persona etcétera la verdad que ese es un poquito el sistema pero es muy importante esos dos pasos cierto notaría por un lado si quiere vender cierto y después se inscribe en el conservador o es una herencia cierto posición efectiva en el registro civil y después cierto inscripción en el conservador de bienes raíces que es el sistema registral cierto que acredita la propiedad de un bien raíces esa es la importancia de eso para allá que tiene la particularidad que el notario y el conservador es el mismo entonces pasa de una puerta a la otra simplemente cierto quizás el trámite de forma interna pero por ejemplo hay otras ciudades como la unión por ejemplo como Valdivia en la cual usted tiene que ir a algunas de las notarías que existen y después si pescar los documentos una vez que están listos e ir al conservador de bienes raíces esa es la particularidad de esto y la verdad que otro también otro tema que siempre aconsejo principalmente a los adultos mayores cuando quieren de repente venderle la propiedad a un hijo cierto o a un sobrino cierto o a alguien su propiedad que también se pueden reservar lo que es el usufructo el usufructo la verdad es un derecho que tiene la persona que se guarda cierto para que nadie lo pueda sacar del lugar por ejemplo se puede hacer vitalicio hasta que fallezca entonces así también la persona al adulto mayor por ejemplo que quiere vender o pasarle la propiedad cierto a un hijo a un sobrino cierto a alguien se va a asegurar de que el día de mañana no lo van a sacar de esa casa ¿por qué lo digo? porque hay muchas personas la verdad que me ha tocado ver casos bien lamentables bien penosos la verdad donde han hecho esta figura cierto de pasárselo a un hijo pasárselo a un sobrino y después lo sacan a la calle a cualquier lado cierto y pierden la verdad todos los derechos que tenían sobre su propiedad y es un tema la verdad bastante complicado así es que en ese sentido cualquier duda que tengan sobre estos temas no hay problema lo podemos conversar cierto siempre en el post de velar y proteger también a todas las personas principalmente a los adultos mayores la verdad que está necesario Payaco firmó hace un par de años hace unos dos años cierto también un compromiso desde el municipio cierto para hacer una ciudad más amigable con los adultos mayores eso es lo que hay que implementar cierto y eso tiene que ver tanto con asesoría desde el punto de vista de punto de vista legal cierto donde siempre vienen asesorados los adultos mayores así como los puntos sanitarios ciertos aspectos sociales los aspectos de recreación etcétera la pirámide en cuanto a la edad ha envejecido considerablemente en los últimos años si bien antes eran la verdad mayores los jóvenes ahora son mayores los adultos mayores y hay que aceptar las políticas públicas en ese sentido para avanzar así que la verdad que tenemos que trabajar por un Payaco cierto amigable para adultos mayores y eso implica todos los aspectos legal social cierto recreacional etcétera así que un gran saludo a cada uno de ustedes la verdad espero que este programa haya sido una ayuda cierto cualquier duda que tengan me pueden consultar no hay ningún problema un gran abrazo con mucho cariño de su abogado concejal Mario Smeiser a continuación presentamos reactivemos Payaco con el abogado Mario Smeiser programa de información social y legal y de su abogado concejal Gracias.